Triste noticia para el mundo del metal. El vocalista de heavy metal Steve Grimmett ha fallecido a sus 61 años de edad. Es reconocido por haber formado parte de bandas como Grim Reaper, Medusa, Onslaught, Lion's Heart, entre otras. La lamentable noticia fue dada a conocer por su propio hermano, quien supo manifestar que el músico atravesaba por varios problemas de salud. Hay que recordar que en una gira por Latinoamérica en el año 2017, justamente en sus shows en Ecuador, tuvo que ir a emergencias por causa de una infección que comenzó en el pie y se extendió de manera agresiva por toda la pierna, teniendo que ser amputada. El músico será recordado como uno de los pioneros del New Wave of British Heavy Metal, Paz en la tumba de Steve Grimmett.